El ritmo de la mañana de Ritmo 96 A mí me gusta siempre ser autocrítico y a principios cuando el líder promovió la ley de cine yo conocía poco de la ley y como la mayoría de los dominicanos uno opina a profundidad sin tener profundidad de lo que opina yo era de los que criticaba la ley de cine decían, no, esa vaina, dale, 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 ¿por qué no se lo dan de escuela? Tú sabes, el discurso clásico de la gente de visión corta, mediana que cree que todo se resuelve con escuelas y hospitales pero cuando tú empiezas a entender los países Que chavista ¿Qué? Que chavista Que chavista yo y la dinámica de las economías y sobre todo cuando gente con una visión mucho más amplia como el líder que fue quien tuvo la... quien acogió la idea de una ley que incentivara el desarrollo de la industria del cine pública dominicana porque el desarrollo de la industria del cine iba a implicar no solamente el poder a futuro servir como escenario para filmaciones de grandes producciones sino también poder exportar producciones que sirvieran de promotoras de la marca país ser promotora de República Dominicana en todo su contexto más allá de la playa más allá de los risores, etc. y ya ha pasado 12 años y como se ha desarrollado la industria cinematográfica en República Dominicana queda bien claro que lo que nos oponíamos a esta ley lo que estábamos era hablando saco de mierda Sí, y mira por ejemplo cómo ha crecido esa industria y... una... por ejemplo una empresa como... como... como Caribean por ejemplo Caribean Cinemas es una de las empresas que... solo hay que irse a la cantidad de salas que tenían en el 2010 y la cantidad de salas que han construido después de... y también la plataforma que ha sido para... para los... las personas los... los trabajadores los productores en este caso la plataforma que ha sido para que ellos desarrollen su proyecto también y eso ha sido algo que... que... que ha dinamizado realmente el trabajo de muchísimas Dice la nota que República Dominicana continúa siendo el destino fílmico ideal de un sinnúmero de proyectos cinematográficos y audiovisuales durante el 2022 el país recibió 125 proyectos que movieron en la economía más de 15 mil millones de pesos con lo cual brindaron oportunidades de desarrollo a micro y pequeñas empresas al propiciar una mayor cantidad de empleos en la localidad de la afirmación dice la nota publicada en la prensa en el día de hoy y ciertamente República Dominicana yo puedo dar testimonio yo participé en el 2016 en una película y puedo decir que a la fecha es el mejor salario que me han pagado por una hora de... por horas de trabajo o sea, si lo divido por las horas de trabajo que tuve que invertir en ese proyecto de Robertico y lo divido entre lo que me pagaron es el mejor salario que yo he devengado en toda mi vida productiva y no solamente eso sino que también yo pude formar parte de un proyecto durante casi cuatro años yo duré en este proyecto tres años y siete meses en el proyecto de Caribbean TV que fue un proyecto que surge por el interés de Caribbean Cinemas no solamente de diversificar su portafolio comercial de lo que ofertaba el mercado publicitario ellos como empresa sino también por la cantidad de producción en la que ellos estaban involucrados y buscando tener una plataforma de promoción de seguimiento, de continuidad esos proyectos que ellos estaban desarrollando en el momento en el que surge la iniciativa y me fue bastante bien y estoy muy agradecido de que me hayan hecho parte de él no solamente como voz del canal sino también como talento y yo me puedo hablar digo yo, ya hay que hablar de manera objetiva de no haber existido esa ley nada de lo que estamos señalando hoy existiera que hay muchas productoras que surgieron yo tengo amigos que han comprado casas que tienen una vida más cómoda que le va bastante bien porque se dedican a la vaina ¿cómo se llama? lo que buscan location le dicen scouting no sé qué va y los scout de location scout de location y pagan unos cuartos por eso necesitamos una casa con que sigo que canta habitación y los tigueras arrancan para la calle la cantidad de personas que han convertido sus grandes casas en zonas exclusivas de la ciudad en locaciones para filmaciones de comerciales, películas, etcétera videoclips también videoclips claro todo esa vaina y eso es una industria que si la gente pasara a entender el dinero que eso mueve yo criticaba hasta que entendí porque a la gente había que sentarse y explicarle cómo son las cosas hasta que me sentaron y me preguntaron no, espérate tiguer tú te he equivocado es una industria muy grande esto es una vaina esto es una industria esto no es regalando que están es un incentivo para que pueda haber un desarrollo y cuando que hay que revisar la ley es una iniciativa que se está promoviendo desde este gobierno que hay que aspectos que hay que actualizarlo yo estoy de acuerdo porque ya hay cuestiones que viendo el desarrollo que ha tenido la industria del cine de la república dominicana pues deben de adaptarse a los tiempos que estamos viviendo pero la ley ha sido y hay que reconocérselo al líder y a y aquellos diputados y diputadas senadores y senadores presidentes y presidentas que tuvieron la visión y por eso es que el político debe de ser dueño de sus ideas y creer en los proyectos que plantea y que defiende porque si a cada charlatán o a cada desconocedor que se pone a hablar mierda en un medio de comunicación tú te vas a frisar por lo que él diga desde el desconocimiento como pasaba conmigo pues no se va a hacer nada y aquí hay muchas obras que se han impuesto y muchas ideas que se han impuesto que hoy en día debemos de agradecer que los que nos opusimos no se le hizo caso y hoy vivimos nos beneficiamos de los efectos positivos que han traído para la sociedad hablar del metro del teleférico de las rutas de la onza de un montón de cosas que hoy se ven hoy se ven el resultado pero a eso a ese tipo de cosas me refería los resultados cuando desea que el reto que tienen los políticos para el 2023 es precisamente ese tipo de ideas poderlas plasmar el político el funcionario debe de tener su su política clara y tiene de tener sus ideas no puede improvisar no puede usted no puede tener que tener su programa de gobierno su programa de ejecución el laboral que Alberto Valga está en contra del metro ¿quién es Alberto Valga? usted que tiene que saber cómo dónde cuándo porque se va a hacer lo que usted tiene que considerar se debe de hacer esa pirámide invertida no solamente se aplica en el periodismo se aplica en todo sentido de la vida entonces y ahí en esas obras en esas en esas ejecuciones que usted piensa plasmar es que usted no puede ir a improvisar porque ajá porque ah fulano me está nada porque el fulano dijo esto olvídese de esa vaina es real oh pero si es así entonces usted va a estar cambiando a cada rato a cada rato y sobre todo tener la visión de lo que usted quiere hacer visión sobre todo en República Dominicana hay que empezar a enseñar ese criterio ese concepto un concepto que pude que pude comprenderlo cuando entré a la universidad y cambié de carrera y tenía en una de las clases un profesor excelente que nos enseñó a plantear la misión la visión y los valores que son a veces planteamientos que digamos en la todas las empresas tienen eso escrito en una pared o en un manual de operación de la empresa la visión la visión la visión la visión la visión es tú plantear hoy propósitos acciones y eso que tú tienes planteado oye lo que tienes planteado que yo voy a encuerarme en la 27 porque mañana voy a hacer la vergüenza nacional la visión es eso en lo que es eso que tú planteas en lo que te ves convertido partiendo los valores la misión etc esa vaina y yo lo entendí a partir de eso y si lo entendemos como país y si los políticos logran transmitir la idea que ellos tienen de cómo vamos a hacer de aquí a 10 años tal vez confiemos más en las propuestas que ellos no hacen creo que esa particularidad tiene el presidente actual que él su visión del país que él le vendió a los dominicanos desde su discurso era un país mucho más transparente mucho menos dado a la truchimanería etc y la gente lo compró ahora las acciones que estamos viendo no están muy acorde a la visión que él le vendió a sus votantes ahora el reto es que él convenza a la gente de que su visión sigue siendo la misma y que sus acciones ineludiblemente nos van a llevar a la visión que él tiene del país que vamos a hacer de aquí a los 8 años que él pretende durar en el poder o a los 10 años después yo recuerdo una frase que dijo el líder una vez cuando estaban haciendo los túneles y los ese tipo había un desorden aquí en la 27 yo recuerdo una frase una vez que él él quería su visión era que la República Dominicana fuera de Nueva York chiquito o algo así hace casi 30 años que digo o algo así ahora bien ustedes que viajan los que viajan ustedes que viajan a Nueva York que van a Nueva York y vuelven aquí a la República Dominicana Santo Domingo obviamente hay mucha diferencia pero ubiquémonos en aquella época y en la época actual chequen ustedes a ver chequen a ver realmente miren hacia un lado miren hacia el otro miren los metros miren los túneles miren hay que organizar muchas cosas todavía líder pero miren la delincuencia por ejemplo también miren todo miren todo a ver si el líder no tenía razón en lo que estaba hablando son las 8.53 minutos el ritmo de la mañana el ritmo de la mañana de Ritmo 96 H.I.M.S. Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app Ritmo 96 una estación del Grupo Medrano Ritmo 96 H.I.M.S. Ritmo 96 H.I.M.S. H.I.M.S. Ritmo 96 H.I.M.S. Ritmo 96 Ritmo 96